Bueno, estamos en lo que sería la clase 5, que ya, no sé, no sé si les voy a poner el número porque esto es medio anecdótico, y lo que vamos a ver hoy es cinemática de la partícula, ¿sí? Lo que vamos a estar haciendo es describir los movimientos, no vamos a estar diciendo cómo es que se producen esos movimientos cuya respuesta la da la parte de dinámica, sino que vamos a estar describiendo la cinemática, o sea, de qué manera se mueven las cosas, ¿sí? Cinemática plana quiere decir cinemática en dos dimensiones, en X y en Y, la parte de independencia de movimientos nos vamos a adentrar en esa parte que dice que lo que pase en X no me va a afectar lo que sucede en Y, o sea, si yo tengo una fuerza que está actuando en el eje X, no me va a afectar a lo que está sucediendo en el eje Y, y después vamos a estar hablando de cinemática circular, ¿sí? Bueno, esto es una descripción de una trayectoria parabólica, o sea, acá está puesto un juego que supongo que todos que conocen, la vez pasada quise jugar al Angry Birds por Zoom y no colapsó todo, así que esta vez ni lo intenté, no lo abrí, porque bueno, el juego genera un audio que el Zoom no lo puede, no lo puede procesar y bueno, todo un despelote, pero si pueden jugar un rato al Angry Birds y entender un poquito cómo se maneja esto, digamos, de las parábolas, del alcance, cuánto sube el pajarito, cuánto, a qué distancia va a caer, o sea, el alcance que tiene, está buenísimo para conceptualizar un poquito lo que estamos viendo de cinemática, ¿sí? El Angry Birds o cualquiera que tenga un tiro parabólico, hay un montón de este tipo de juegos. Bueno, entonces lo que vamos a estar hablando son las trayectorias, los caminos recorridos del sistema que yo elija. En este caso siempre van a ser partículas de momento, después ya vamos a tener tiempo de complicarla, pero de momento solamente vamos a hablar de partículas de una, de dos o de tres a lo sumo, vamos a estar hablando de una partícula por separado o de dos partículas que quizás se puedan encontrar. Y cuando digo partículas estoy hablando de modelos, o sea, podemos estar diciendo si fulano empieza a correr un tren, ¿no? Y el tren lo vamos a describir como una partícula y fulano también lo vamos a describir como partícula y vamos a ver si se encuentran, ¿sí? Si hay un encuentro entre esas dos partes del sistema. Bueno, este es un breveísimo repaso de la parte de dinámica, hasta ahora estuvimos viendo leyes de Newton, entonces yo lo que voy a hacer es basarme en las leyes de Newton y decir que si bien la segunda ley es una ley vectorial, o sea, habla de una fuerza, que la igualamos a la masa por la aceleración, esto lo vamos a estar pudiendo representar en distintas componentes. La componente en X, las aceleraciones en X van a corresponder a una fuerza en X, las aceleraciones en Y van a corresponder a una fuerza en Y, y si tenemos un movimiento circular, bueno, esa aceleración circular que por supuesto va a corresponder a una fuerza centrípeta, podemos escribirla en relación con la velocidad tangencial a la que va el móvil y el radio. Esto lo vimos la clase anterior y es en lo que yo me baso ahora para continuar. Bien, ¿cómo describimos el movimiento? Entonces conocemos las fuerzas intervinientes y tenemos las fuerzas que actúan tanto en X como en Y, y lo que hacemos es describir, lo primero que vamos a hacer es, si tenemos un problema de cinemática, es ver dónde están nuestros ejes, definir cuál va a ser nuestro X positivo, nuestro Y positivo, y a partir de eso vamos a obtener los signos de todas las variables que vamos a estar trabajando. Yo acá lo hago extenso también a coordenadas polares, porque quizás lo que estemos describiendo cinemáticamente son movimientos circulares, entonces no me va a convenir usar un plano XY, sino que me va a convenir usar coordenadas polares y ver que ese móvil que se maneja, por ejemplo, a un radio constante, qué ángulo está barriendo, ¿sí? Alrededor de qué está girando y qué ángulo describe con cuánto tiempo, ¿sí? Que sería la velocidad angular. Bueno, por supuesto vamos a estar analizando las fuerzas de un sistema inercial, ¿sí? Para que todo funcione bonito. Y lo que estuvimos viendo antes son las causas del movimiento, que son la dinámica, y hoy vamos a estar viendo las consecuencias que son la cinemática. La cinemática significa estudio de movimiento, así que cuando ustedes van al cine, que en realidad el cine se llama cinematógrafo, lo que estamos diciendo es fotos en movimiento, ¿sí? Así que todo lo que sea cine, cinema, siempre va a estar hablando de algo, por ejemplo, energía cinética, vamos a estar hablando de cosas que se mueven. Si tenemos la aceleración de un sistema podemos integrar para hallar la variación de la velocidad, ¿sí? Entonces hasta ahora lo que teníamos era una partícula y a esa partícula, sabiendo su masa, podíamos sacarle la aceleración cuando está siendo sometida a una fuerza. Con esa aceleración lo que podemos hacer es integrar en un tiempo dado y vamos a ver qué velocidad, de qué manera va a variar la velocidad. Acá voy a hacer un par de firuletes, a ver, perdón, no tenía que salir. Acá. Esta velocidad es una velocidad que yo voy a definir según mi tiempo, ¿sí? Esta es una variable, o sea que si yo digo, quiero saber dónde está el móvil a los 6 segundos, a los 10 segundos, a los tal segundos, lo que estoy diciendo es que esta de acá es la función velocidad, ¿sí? En cambio, esta de acá es una constante, ¿sí? ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque la velocidad en el instante ti es una b0, ¿sí? Es una velocidad que ya está determinada, es la velocidad a la cual estaba el móvil en el instante que yo defino como t0, ¿sí? Como t inicial, puede ser t0 o t inicial. Y bueno, entonces cuando yo hago la integración de esta ecuación, lo que voy a estar diciendo es que, después de que desarrollo, esta función velocidad que yo puse acá arriba, que es una función b de t, va a estar dada por la velocidad inicial a la que arranca el móvil, más la variación que tenga esa velocidad que va a estar dada por la aceleración por el delta de tiempo. Este delta de tiempo no es otra cosa que t final menos t inicial, ¿sí? Entonces este delta t es t final menos t inicial. Si yo lo que estoy diciendo es que esto arrancó en un t inicial dado, ese t inicial ni siquiera lo voy a tener que poner, me va a quedar directamente a por t. T inicial lo considero cero y el t final va a ser mi variable, va a ser lo que yo quiero saber. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Habran algún micrófono? ¿Me pregunten algo si tienen ganas? Porque esta parte es como muy de definición, pero bueno, es necesaria. Si están escribiendo algo en el chat no me voy a enterar, porque no me sale el chat cuando tengo la pantalla tomada, así que si quieren abrir un micrófono y preguntar, no tengo problema. Bueno, lo mismo vamos a hacer con la velocidad, vamos a integrar esa velocidad y vamos a conseguir entonces una posición. De nuevo, esta de acá es una función y esta de acá es una es una variable que sabemos al inicio, en realidad es una x cero que es la posición inicial o una x inicial que esto es una constante. Esto no va a variar, porque era donde estaba el móvil al inicio de toda la historieta. Bueno, de nuevo, como ahora ya sabemos la b de t qué función es, la escribimos según lo que teníamos en la diapo anterior y eso nos va a dar una función x de t en función de la x inicial y bueno, lo que vamos a hacer a continuación. A ver, vamos a borrar esto. y pasamos. Bueno, seguimos con la integración, en esa integración tenemos entonces dos partes, la parte que habla de de la velocidad inicial, que es una constante, y la parte que habla de la aceleración, que también es una constante, pero acompañada de la variable tiempo. Bueno, con eso lo que vamos a hacer es despejar esta función, que es la función x de t y esa función va a estar dada por estas dos, que son las condiciones iniciales, ¿sí? Estas se llaman condiciones iniciales y después por otro lado acá está la variable tiempo, ¿sí? Esta de acá y esta de acá va a ser la variable tiempo. Entonces, de toda nuestra cinemática lo que vamos a tener son la variable, lo que va a estar variando es el tiempo, ¿sí? Tanto la aceleración como la bi como la xy son cosas fijas, son cosas que son un valor constante. Lo cual no quiere decir que siempre los conozcamos, como el problema 1 de la clase que nos preguntaba qué altura tiene el edificio y bueno, eso lo vamos a tener que ir sacando con los datos del problema que en este caso nos daban el tiempo de caída, entonces el tiempo en este caso era un dato y reemplazábamos acá, ¿sí? ¿Qué hacemos con esto entonces? Vamos a ver que si tenemos un movimiento en el plano, por ejemplo, un tiro parabólico como el de los Angry Birds es un movimiento en el plano. ¿En qué plano? En el plano de la pantalla que tenemos, ¿sí? Si yo tiro una piedra para arriba y describo una parábola, esa parábola está metida en un plano y el movimiento en el plano va a estar descripto por estas dos ecuaciones, lo que suceda en el eje y y lo que suceda en el eje X. Si además queremos describir un movimiento un poquito más complicado, también vamos a agregar la coordenada Z. Normalmente nuestros problemas en clase no vamos a estar hablando de tres dimensiones, vamos a estar manejándonos en general con coordenadas en el plano. Entonces, por ejemplo, en un tiro parabólico como el que yo decía hace un ratito, si ustedes se fijan, ahora primero vamos a ver a ver si me deja a buscar un color así. Por ejemplo, si yo lo que analizo es el movimiento en X, inicialmente tengo la velocidad en X en esta. Como no tengo ninguna aceleración en X, ¿sí? Porque si yo pongo a hacerme un diagrama de fuerzas, vamos a hacer un diagramita de fuerzas acá, yo por ejemplo tengo una piedrita, ¿sí? Y hago el diagrama de fuerzas sobre esta piedrita. Tengo el peso, ¿sí? Y punto. No tengo otra cosa que esté actuando sobre la piedrita que tienes. ¿sí? Entonces, al tener una sola fuerza voy a tener una sola aceleración. ¿Para dónde va a ir esa aceleración? Para el mismo lado que la fuerza. Entonces, en el caso de de la velocidad horizontal, o sea, de la velocidad en X, esta velocidad, si se fijan, no va a estar variando. Es todo el tiempo igual, todo el tiempo igual. ¿sí? Y en eso nos llamamos, eso es lo que lo que llamamos independencia de movimientos. Lo que sucede en el eje Y al eje X no le importa. No lo afecta en nada. Y viceversa. Lo que sucede en el eje X al eje Y no lo no lo afecta. ¿sí? Entonces, ahora deshacemos esto y vamos a ver qué pasa en el eje Y. ¿sí? Recién estábamos en el eje X, ahora estamos en el eje Y. En el eje Y arranca con una velocidad grande hacia arriba. Pero como tengo la aceleración acá que es hacia abajo, ¿sí? Correspondiéndose con el peso, esta velocidad va a ir menguando porque tiene una aceleración que la va la va a decrementar, la va a desacelerar, ¿sí? Va a hacer que la velocidad sea cada vez más chiquitita. En el punto más alto, y esto es lo más interesante que es para encontrar el punto más alto, la BI es igual a cero. ¿sí? Entonces, cuando a mí me preguntan ¿cuál es el punto más alto de una trayectoria parabólica? No me tengo que aprender una fórmula de memoria que me diga el punto más alto es tal y tal y tal. Lo que digo es planteo la ecuación de la B vertical y la igualo a cero porque sé que en ese instante va a ser igualada a cero y ahí consigo el tiempo en el cual eso ocurre. Con ese tiempo me voy a la ecuación de X y consigo a la ecuación de Y, perdón, y consigo cuál es el punto más alto. ¿sí? Una vez que pasa ese punto más alto va a ser para abajo porque la aceleración como es para abajo la va a hacer cada vez más negativa. Si yo tuviera acá un pozo, o sea, si esto no llega al piso va a ser todavía más grande la velocidad de Y pero negativa. ¿Está bien? Bueno, esto respecto de una trayectoria parabólica que hay un montón que vamos a estar analizando. Este es el caso de un encuentro, ¿sí? Del encuentro entre la bala del rifle que sale de esta escopeta y el mono que se deja caer. Entonces, en este caso, que bueno, después lo vamos a ver mejor en la práctica, si quieren hacemos una consulta de práctica de cinemática, lo que voy a estar haciendo es, en este caso, esta parte de acá corresponde a la bala que está saliendo, ¿sí? a esta trayectoria. Y en otro color lo voy a poner esta parte de acá corresponde al mono, ¿sí? Porque el mono sale de una posición inicial que está acá, ¿no? Es H, ¿sí? Esta sería la posición inicial y no tiene velocidad inicial, por eso no está el término de velocidad y se suelta, entonces se deja caer con la acción de la gravedad. En ambos casos, tanto en este como en este, está actuando la misma fuerza, la gravedad. Entonces la aceleración es la misma. No importa si el mono pesa 20 kilos y la bala pesa 50 gramos, la aceleración es la misma, ¿sí? Profe, ¿podés volver a explicar esa parte? Ok. ¿Qué parte no te quedo? Igual esto es un ejemplo, ¿eh? No estoy, porque, este problema es como bastante, es para contarles más o menos cómo va a ser una ecuación de encuentro, ¿sí? Lo que yo estoy haciendo es decir que, ¿qué es esta I? ¿Qué es lo que yo estoy poniendo acá? Lo que estoy diciendo es, ¿dónde se van a encontrar estas dos cosas? Esta y esta. Para un determinado tiempo, para un T igual, no sé, un segundo, un segundo y medio, lo que sea que dé, la I va a ser la misma. Yo para encontrar dos cosas tengo que, sí o sí, tener las mismas coordenadas de X y de Y y la misma coordenada temporal. Entonces lo que hago es igualar la parte de la bala con la parte del mono, ¿sí? Ahí me parece que habían subido un problema de cinemática resuelto, así que por ahí lo van a ver mejor en eso. pero esto era solamente para ejemplificar, no me quería meter en el problema específico, o sea, esto no es la explicación del problema, obviamente, es solamente un ejemplo, donde lo que hacemos es igualar dos ecuaciones de móviles diferentes a la misma coordenada, ¿sí? Dale, gracias. No, de nada. Bueno, y ahora la vamos a complicar un poquito más. ¿Qué pasa si lo que yo quiero describir recorre un círculo? ¿sí? Nosotros vimos dinámica circular, así que ya sabemos que para que haya un círculo tiene que haber una fuerza centrípeta, pero no describimos cómo sería ese movimiento. Bueno, lo extraño de este movimiento es lo que vamos a estar analizando es ¿qué ángulo recorre? ¿sí? ¿qué angulito barre? O sea, este angulito ¿en cuánto tiempo lo hace? ¿qué va a ser el omega? Y este delta es lo que vamos a estar analizando, ¿sí? Tanto el omega como el alfa van a ser vectores perpendiculares a este ángulo porque van a estar descriptos respecto de un plano, son vectores normales a ese plano donde está moviéndose el móvil, moviéndose la partícula. Vamos a dejar R fijo, así que en realidad ¿por qué nos conviene usar coordenadas polares? Porque nos olvidamos de tener X e Y, ahí vamos a tener solamente tita, se va a estar moviendo en un mismo plano, entonces todas las ecuaciones van a ser una sola, no vamos a tener que hacer dos ecuaciones o lo que sea, porque el R lo vamos a considerar fijo. Y bueno, las ecuaciones de cinemática circular tienen la misma forma que las ecuaciones de cinemática lineal, entonces el primer término corresponde al ángulo inicial, de la misma manera que antes teníamos posición inicial, ahora vamos a tener ángulo inicial. El segundo término es la velocidad angular, de la misma manera que el otro es V inicial, velocidad angular inicial, y después la aceleración angular va a ser equivalente a la aceleración lineal. Todas estas variables están relacionadas entre sí por medio del radio. Y bueno, esto, si quieren les voy a pegar después un video de producto vectorial, porque no sé si lo vieron en matemática, pero lo van a necesitar para entender lo que viene, y lo que viene no sé si me va a dar tiempo porque se me va a cortar el video, ¿sí? Pero bueno, esto sería como algo que tienen que saber antes de ingresar a la parte de cinemática circular para entender de dónde van a salir las velocidades tangenciales y centrípetas. Las aceleraciones, perdón. Bueno, esta es la definición de producto vectorial, dos vectores que están multiplicados vectorialmente van a ser sus módulos multiplicados y el seno del ángulo que están describiendo, ¿sí? Bueno, se me resulta muy difícil hacer esto en un plano cuando en realidad con la mano tendría que estar haciendo el gesto, ¿sí? Así que les voy a pasar un poquito a video. A ver si puedo. Ahí. Ok. ¿Ahí me ven ustedes? ¿No es la pantalla o no? Sí, tú te ves. Bueno, a ver, cierre el micrófono así aparezco. Teniendo dos vectores, lo voy a poner acá, los deditos. Dos vectores, ¿sí? Que van a ser estos dos deditos. Cuando yo hago este vectorial este, me va a quedar el pulgar, ¿sí? O sea, van a ser un barrido así y les va a quedar cerrada la mano y el vectorial es para arriba, ¿sí? Esto les vuelvo a decir, no es un contenido de física, sino que es un contenido de matemática, pero normalmente yo lo suelo explicar porque muy pocas veces lo entienden, ¿sí? Así que, bueno, es como para tener en cuenta. Bueno, vuelvo a compartir pantalla y a ver si me deja ahí estamos. Bueno, entonces lo que vamos a estar describiendo es el arco que recorre, o sea, ese angulito que recorre por medio de este arco que es un diferencial de R y el radio del círculo que estoy describiendo, ¿sí? O sea, este phi es el angulito que yo estoy describiendo y este R es una constante, espera que yo les digo este y no me estoy diciendo qué. Este phi es el ángulo que yo estoy describiendo y este R es el radio de la circunferencia. Entonces, este diferencial de R lo que está haciendo es la variación entre R y R' ¿sí? Y entonces, para definir la velocidad yo tengo que hacer la variación de toda esta porquería, ¿sí? O sea, de de phi por R a dt y para eso me va a quedar como R es constante perdón, R no es constante porque es vector. Voy a tener que hacer un producto vectorial entre ese diferencial, esa derivada y me va a quedar un omega por R. Por lo cual, lo que yo estoy diciendo es que la velocidad tangencial esta de acá es tangencial va a ser igual a un omega a la velocidad angular vector R ¿sí? Y este omega a su vez es la variación del angulito. Bueno, esto lo voy a pasar como el amber caído simplemente acá está viendo cómo hacer el producto vectorial los versores IJK y las componentes de cada vectorcito que está haciendo la multiplicación y como resultado flop nos quedamos entre estos, ¿sí? Conseguimos perdón, a ver si me comía algo de acá. Bueno, ahí nos estaría dando cómo es el d phi y cómo es el R y cómo está quedando este producto vectorial que les recuerdo que el producto vectorial era para sacar la velocidad, ¿sí? O sea, este dr y este d phi por dr después voy a hacer todo lo que haya quedado con dt. Y bueno, para hacer la aceleración voy a tener que derivar esta multiplicación vectorial, ¿sí? Esta parte que no les genere mucha angustia, ¿sí? Porque esto es toda la explicación teórica. Lo que yo quiero que vean es, esto que yo estoy haciendo, esta multiplicación vectorial, la voy a tener que derivar en el tiempo y para derivar en el tiempo lo voy a tener que dividir en dos términos. El primero que corresponde a R y el segundo que no sé por qué me quedó una W descolgada ahí es la que corresponde a omega, ¿está bien? Y acá me van a quedar dos productos vectoriales separados, con lo cual voy a tener que la aceleración total, esta aceleración total, consta de dos componentes, una centrípeta y una tangencial. Si se fijan, todas las negritas son vectores, ¿sí? O sea, omega es un vector, R es un vector, aceleración es un vector, la otra aceleración tangencial también es un vector, ¿sí? Entonces estas dos que si bien están sumadas acá, piensen que es una suma vectorial, una va a estar en un eje y la otra va a estar en el otro eje, ¿sí? Bueno, entonces lo que yo voy a estar describiendo en un movimiento circular es cómo se mueve, cómo hace esta, cómo describe este arco y lo voy a estar poniendo como un tita de t, o sea, qué ángulo hace en determinado tiempo y eso va a depender del ángulo inicial, del omega y acá me estaría faltando un medio para que lo voy a poner en texto, sería más un medio de el alfa por t al cuadrado. ¿Sí? O sea, sería la posición inicial, el omega inicial y la aceleración por el tiempo al cuadrado, el omega inicial por el tiempo. Esto es si tenemos una aceleración constante, si tenemos una velocidad constante, una omega constante, este último término que escribí en color celeste no va a estar. Y bueno, como derivada de esta función que está escrita en amarillo, tenemos la función de omega que es la de velocidad. Es lo mismo que hicimos, lo mismo que es para cinemática lineal. Uy, me quedaron los dibujitos. Bueno, entonces, el resumen de relación entre variables es, esta velocidad que es una velocidad tangencial es igual a la velocidad angular por r. Fíjense que están todas las variables relacionadas con el radio en todos lados. La aceleración centrípeta, que esta de acá la habíamos visto en la parte de dinámica, va a ser b cuadrado sobre r. ¿Cuál b? La b tangencial. ¿Sí? Y como tenemos esta equivalencia que está acá arriba, entonces, digamos, esta equivalencia que está acá, la podemos reemplazar acá y nos va a quedar una relación con omega, tachamos las r, ¿sí? Y nos queda omega cuadrado por r. Y por otro lado, y esta es otra cosa, o sea, serían como tres cosas diferentes, la aceleración tangencial va a ser el alfa por el radio. Con estas tres cosas definiríamos la parte de movimiento circular en la parte de cinemática. A ver, guardamos todo. y y y y y y y y